¡Hola a todos! En este video les voy a enseñar a preparar cojinúa frita. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran cojinúa, harina de trigo, aceite, cubito de pollo, ajo en polvo y sal. Al ajo en polvo le vamos a agregar el cubito. Le agregamos sal, no mucha, recuerden que el cubito ya de por sí es un poco salado. Mezclamos todo muy bien. Al pescado le vamos a hacer tres cortes, así, que no estén tan profundos. Tres cortes que no sean tan profundos. El corte se lo vamos a hacer por ambos lados, como ven acá. Y de la mezcla de sal, cubito y ajo en polvo, se lo vamos a agregar al pescado. Tratando de agregar en los cortes. Lo vamos a hacer también por el otro lado. En los cortecitos. Vamos a pasar por la harina de trigo. Y así haremos con todos los pescados. Ya pasamos todos los pescados por el aliño y por la harina de trigo vamos a freír. En un sartén colocamos aceite, que esté caliente, vamos a colocar los pescados. Agregamos los pescados. Y vamos a freír de un lado y del otro. La cojinúa se sigue friendo. Ya le dimos la vuelta por un lado. La estamos friendo por el otro. Luego le vamos a dar otra vuelta para que quede el pescado más doradito y más crujito. Ya la cojinúa está frita, vamos a retirarla. Ya la cojinúa está lista para comer. Prepárenla y comenten en el video que les pareció la receta. Super fácil de preparar. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.